El inventario 19BE61256 es una camioneta Tornado modelo 2014 color rojo presenta daño encostado, en puerta y la parte delantera del lado izquierdo daño también en la suspensión delantera, está chueca la fascia rota cuenta con su parrilla, emblema algunos rayones en el cofre motor aparentemente completo tiene la computadora, también la batería el aceite de motor está sucio cofre descuadrado salpicadera dañada la suspensión delantera está chueca la llanta completamente baja su ring doblado el espejo roto puerta dañada también la caja batea del lado izquierdo el interior está un poco sucio la camioneta es estándar no cuenta con estéreo moldura de la caja está rota su calavera rota la fascia tallada rayones en la tapa cajula del lado derecho a la parte de la fascia la pintura se le está botando el espejo derecho está completo el ring delantero tallado la suspensión también está chueca y recorrido son frutos son frutos son frutos no también son frutos